Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como recuperar tu iPhone sin usar iTunes Backup, guía sencilla y rápida. No cabe duda que los teléfonos iPhone, por más increíble que te puedan parecer, su sistema operativo no se compara con el de Android en muchos aspectos. Un claro ejemplo de ello es que cuando por diversos motivos sale el típico mensaje de iPhone está desactivado, no sabemos como solucionarlo. Y déjame decirte que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, por lo que si quieres aprender a solucionar esto, quédate en este video. Comencemos. Pero bien, ¿a qué se refiere nuestro iPhone cuando aparece un mensaje de desactivado? Y es que déjame decirte que esto es un problema que se encuentra asociado con las cuentas olvidadas, no necesariamente debe ser en un iPhone, ya que también te puede aparecer en un iPod, iPads, etc. Y el problema viene cuando se introduce demasiadas veces una contraseña incorrecta, lo que provoca que el sistema del teléfono arroje el típico mensaje de volver a intentar en tantos segundos. Pero si sigues escribiendo mal la contraseña, lo más probable es que bloquees tu teléfono móvil y te va a solicitar el iTunes. Pero en algunas ocasiones no disponemos de esta cuenta y queremos saber a cómo tener acceso a nuestro teléfono móvil sin la necesidad de iniciar sesión mediante esta cuenta. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Déjame decirte que en este tipo de casos puedes simplemente restaurar tu PC, aunque eso sí se va a eliminar todo lo que tengas guardado en tu dispositivo, por lo que si nunca has creado una copia de seguridad, lo más probable es que no puedas recuperar absolutamente nada. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Simplemente debemos descargar una aplicación llamada Dr.Foom, que esta la podemos descargar completamente gratuita en su página oficial. Simplemente nos dirigimos a la página y acá adentro nos venimos a la página oficial de Dr.Foom. Ya simplemente podemos descargarlo completamente gratuito, ya sea para nuestro Windows o nuestro Mac. Simplemente seleccionas tu sistema operativo y automáticamente comenzará a descargarse el instalador. Luego simplemente lo ejecutas y lo instalas como cualquier programa. Una vez que realices todo este proceso, simplemente debes borrar los datos completos. Para esto debes conectar tu dispositivo a tu computadora y automáticamente el programa lo va a detectar. Luego debes formatear todo tu dispositivo y listo. Aunque también lo puedes hacer mediante las configuraciones del teléfono móvil. Para esto simplemente debes apagar el teléfono y lo vas a encender con el botón de volumen y de reposo. Simplemente los mantienes presionados por 10 segundos hasta que te aparezca el logotipo de Apple. Luego simplemente debes soltar los botones y el dispositivo pasará a reiniciarse de manera automática. Lo que queda es que en su BIOS vas a buscar las configuraciones para realizar un formateo del teléfono. Simplemente lo realizas y listo. Aunque también puedes hacerlo mediante iCloud. Para esto te debes venir a la página oficial de iCloud y vas a iniciar sesión. Luego vas a seleccionar el teléfono que tienes registrado y deseas desbloquear. Luego simplemente vas a elegir la opción de borrar iPhone. Y esto hará que se elimine absolutamente todo el contenido que tienes en tu teléfono. Incluyendo el código que no recuerdas. Ahora simplemente puedes restaurarlo con una copia de seguridad y ya podrás usar tu teléfono sin problemas. Como pudiste ver no es para nada complicado recuperar tu iPhone. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema con los métodos que te mencioné anteriormente. ¿Y tú? ¿Pudiste ingresar en tu iPhone? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.